Le dijo, estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca. Melisa Paredes, modelo y ex reina de belleza, demandó a su ex suegro Jorge Luis Cuba, padre de Rodrigo Gato Cuba, por tildarla de mala madre mientras tomaba desayuno junto a su hija. Usted es el cáncer de esta familia definitivamente. Melisa ha declarado que usted es el cáncer para su familia. La modelo que oyó al popular Don Gato por decirle adjetivos y la tildó de loca delante de la pequeña de 4 años. Es loca que no entiende nada, no entiendes nada. Melisa acusa a su ex suegro porque dice que ella se despertó con su hija a tomar desayuno y el padre de Rodrigo Cuba estaba ahí y comenzaron a discutir porque él le comenzó a decir que la culpa la tenía ella de todo. Parte del documento que leyó Magali Medina. Marrón, ¿no? Sí. Chocolate. ¿Media o no? ¿Qué te tragas de todas las galletas? No, no, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Melisa se está quedando en la casa de su ex suegra ya que las autoridades le dieron la tenencia a la abuela paterna hasta que se resuelva el caso. Le dijo, estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca, eres una mujer loca que no entiende nada. Melisa respondió, porque me quieren quitar a mi hija, no me digan que estoy loca. Y todo esto delante de la criatura, agregó Magali Medina. Hasta el momento, el papá del gato cubano se ha pronunciado y no ha querido responder a la prensa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube